8 de la noche más o menos de la tarde comenzamos un entreno comenzando comenzamos 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 lunes vale sábado y domingo no hemos corrido por lo tanto podemos correr algo que queramos bueno hay que decir que cuando corre dos días o sea cuando no corre dos días al siguiente no le puedes meter a full a full no puedes meter cantidad también pero sobre todo no meter intensidad sobre todo la intensidad olvidarla vale entonces nada hoy es una jornada de activación vale no es de recuperación porque tampoco hemos hecho una tirada súper larga el viernes hemos hecho más o menos un poco la normal entonces tampoco es común recuperar una tirada larga si hubiéramos hecho tira larga el sábado pues sí que hoy lunes sería una de recuperación vale pues en este caso es activación al final es lo mismo es lo mismo cantidad de kilómetros similares intensidad similar al final lo mismo por eso yo digo activación recuperación es lo mismo vale así que nada hoy intentaremos hacer unos 17 si todo se pone de cara no nos llueve hola si si no nos llueve todo va fabuloso pues a lo mejor podemos ir a por los 20 hay un pequeño frontal pequeñito de emergencia unas malas pues bajamos la última parte de noche quizás nos lleguemos a hacer 20 sino 17 y ya está luego mañana pues ya 24 25 26 por ahí andaremos vale así que hacemos una tirada suavecita hoy vale porque el cuerpo es tan tonto tan especial que si tú coges y le metes directamente bueno que si no le puedes meter más y sobre todo con intensidad no le puede meter aunque solo son dos días parados ya no es lo mismo como muchos sería un día parados un día parados y al siguiente podría meterles fuerte pero con dos días parados es mejor no meterle intensidad una cosa razonable no meterle mucho vale vamos para arriba a las antenas queridas el chico aquí la tirado para el otro lado tirado para parries y la antena a ver si se ve no se ve aquí bueno nos vamos para arriba haremos como cuatro series depende si nos entretenemos más por arriba pues serán tres si no serán cuatro series hoy por ejemplo exacto hacemos subidas pero no hacemos series de cuesta a piñón no es pumba 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 con intensidad me entendéis en botes nivel pero sin meterle intensidad ni a piñón lo que nos vaya tocando lo vamos haciendo de hecho tengo que grabar un vídeo para el otro canal estamos en rt3 para el mundo trail y lo voy a hacer en el calentamiento de una subida que hay y aprovecharemos vale y luego ya ya guardo la cámara y pongo por faena venga vamos a seguir venga hasta luego continuamos voy a grabar un poco más y me pongo por faena porque me está lloviendo no desaprecia me está lloviendo lo cual es chulo en realidad bueno a lo que vamos una cosa que la expliqué una vez pero aquí explica un poquito mejor cuando tú haces una sesión un día hablaremos para que estoy pensando en cómo cómo estudiarlo en donde en qué plataforma digamos hacer el vídeo si hacerlo en un directo hacerlo en un canta sea compartiendo pantalla y con webcam estoy pensando un poco en la plataforma para explicarlo bien pero bueno el tema de planes de entrenamiento cómo organizarte un entrenamiento como cómo empezar a crearte tu propio entreno vale tus sesiones bueno diferencia muy sencilla para el que quiera saber qué está haciendo dice vamos a ver yo voy a entrenar hoy que voy a hacer lo que sea imagínate que va a hacer su vida voy a hacer plano voy a hacer lo que sea vale hay que entender que el cuerpo si tú por ejemplo metiendo un día una sesión al día siguiente un descanso al día siguiente una lesión y haciendo un descanso el cuerpo no tendrás que tener en cuenta un poco lo que yo te voy a decir ahora más o menos no habrá que tener mucho en cuenta pero si vas metiéndole ya tienes un nivel ya un poco buencillo que ya van metiendo kilómetros semanales vale entonces sí que ya hay que empezar a hacer las cosas mejor no te permite el tema de tantos fallos porque porque nos podemos lesionar porque vamos muy al límite vamos en la raya en la raya entre el sobre entreno y el aprovechamiento de boom de coger la sobrecompensación ir súper bueno sobrecompensación no sería el momento pero de ir evolucionando para mejor vale entonces dónde está la raya bueno pues se puede estructurar de varias maneras podrías hacer un día flojo un día fuerte podrías hacer un día flojo un día normal un día fuerte podrías hacer un día flojo un día normal y normal y un día fuerte me entendéis o sea al final acabamos en el fuerte y cuando pasas al fuerte no puede venir uno normal si ha metido fuerte tiene que haber uno flojo un día de recuperar o sea la norma es nunca podemos entrar en uno fuerte directamente sin el día anterior de hecho uno normal o flojo no se puede no se debe por lesiones y después de un entreno fuerte una de dos o descansamos fuerte fuerte me refiero o descansamos de intensidad y kilómetros no también pero bueno o descansamos o hacemos una recuperación eso es lo normal vale no debemos hacer por ejemplo un día fuerte y otro día fuerte igual no deberíamos no deberíamos porque estamos jugando con lesiones y ya está entonces como saber tú a grosso modo sin tocarlo del ra que aquel famoso a las medias pues ponle 10 segundos 10 segundos y por ejemplo en 5 kilómetros serían 6 segundos 10 segundos en 6 kilómetros me imagino que serían unos 12 14 segundos 12 segundos vale diferencia entre cada modalidad de entreno o sea yo hago una lesión es muy fácil tú haces una lesión de recuperar vale flojita a tu rollo más bueno más fuerte que lo que esté haciendo yo y claro vale entonces hay una lesión sólo estoy andando y grabando una lesión floja y dice bueno qué media me ha salido imagínate que ha salido la media a 6 ha hecho el camino que sea el que da igual has hecho ha sacado una media de todo el entreno de 6 no que corrieras a 6 mientras ibas entrenando sino que tu media al final cuestas todo te ha salido bajadas todo incluido a ser una media de 6 kilómetros muy bien vale cuánto sirve la sesión normal pues si en esa la has hecho floja realmente a tu rollo tranquilo y tal la normal que no es la de intensidad deberías hacerla más o menos 10 15 segundos más lenta si tú has sacado una media de 6 en la sesión normal debería sacar una media de 6 15 o 6 10 vale mira he hecho ahora dos kilómetros un kilómetro pero llevo dos o tres ya dos llevo dos madre mía dos kilómetros 25 minutos esto de esto lo de grabar 25 minutos para dos kilómetros bueno y en la siguiente que tú le metes caña harías perdón me estoy leando en la de recuperar de 6 en la otra hace 5 45 o 5 50 y en la otra haces ya me estaba haciendo al revés y en la otra haces 5 30 5 5 40 vale es decir a corte que tardaríamos 10 o 15 segundos menos el kilómetro la media total del entreno la media total del entreno cuando es terminado 20 kilómetros a cuánto más salió a 6 vale a eso me refiero vale ya está no voy a enrollar más vamos a ponernos por faena por 25 minutos dos kilómetros pero puede ser no me va a dar tiempo de nada venga luego os explico un poquito lo que más salió de distancia del nivel y ya está ya será de noche ya hemos guardado las gafas el palo lo hemos dejado escondido luego a la bajada lo cojo para ir lo más ligero posible y con las menos inercias posibles porque todos son inercias a la hora de botar y a la hora de correr que te frenan un poco entonces hay que llevar lo menos de inercia posible llevo este todavía porque lo llevo nuevo lo llevo a 500 casi no me parece que no he bebido todavía bueno punto de vuelta toda la carretera es el punto de escape de la ruta carretera hacia san feliu que no me equivoco san feliu y san feliu y codines es el punto de escape yo acabo aquí me doy la vuelta y para allá qué costumbre tengo pues siempre que hago eso me cojo un orejón que tengo por aquí es un poco normal yo tengo ya mis mi costumbre y más o menos me sale bastante bien el orden me cojo mi orejón y mi trago isotónica la tengo que ir a ya está vamos ahora lo hago venga no puedo perder tiempo se me hace de noche a ver si encuentro el palo a ver si me acuerdo dónde lo he dejado estaba más para abajo a ver si me acuerdo el punto exacto por aquí no estaba por aquí ya a ver si me acuerdo a ver si me acuerdo malo. A ver. Joder. Pues no lo veo. Vale, ya me acuerdo. Espérate, más para adelante. Están subiendo conejos para arriba. A la montaña desde en medio se están subiendo para arriba. No lo habéis visto, pero yo sí. Para aquí para arriba. Creo que eran conejos, lo más probable. Vale. Aquí lo tenemos. Mira, está ensanchada. Es que, claro, no es un punto que elijas siempre. Entonces, claro, no te acuerdas. Está aquí arriba, aquí. Aquí. Palita con el manguillo este para colgarlo de los árboles. Esta brida la ensanchas, la atas de un árbol y puedes pasar. Como yo te digo, árbol dron. Venga, vamos a ir para abajo. Vamos a ir. 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 Abortamos misión Abortamos misión Ya veis que la gana está entretenida Tengo todo el traje de agua Pero ya voy con las pambas Llevo hasta los calzutes Chorrenditos enteros Entonces, ya no voy a poner ahora Y es de noche Ahora ya sería de noche Y tenemos rayos y todo Y tengo que subir arriba las antenas Ni nos lo planteamos Así que nada, 13 km Y ya está Y mañana será otro día Pues además me he divertido mucho La verdad es que me lo he pasado muy bien Porque en pleno verano que te puedan mojar Es una bendición Mira que voy Mira que voy Chorreanditos Hasta lo mismísimo Todo, todo, todo Pero bueno No hace mucho frío Pues venga, aquí despedimos el vídeo Yo creo que De los vídeos más guapos que les pedí yo Chorreando entero Yo creo que sí, de los que no han visto El sol se estaba poniendo por ahí De ahí peña la tormenta He hecho alguna foto y yo con el móvil Venga Hasta la próxima Quedad muy bien Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!